Estas máquinas aún no están en el campo andaluz... ...pero lo estarán muy pronto... ...vienen a revolucionar el manejo del olivar... ...tanto el tradicional, el 80% del cultivo... ...como el intensivo, más moderno y mecanizado... ...hasta ahora en el olivar tradicional... ...se recoge el fruto con sistemas mecánicos descompuestos... ...con estas nuevas cosechadoras integrales... ...se acortan los costes de recolección... ...y sobre todo, se acortan los tiempos de recogida... ...algo muy interesante para conseguir... ...una maduración homogénea de las aceitunas... ...en una gran extensión. Estas máquinas han sido ideadas, diseñadas... ...y desarrolladas en Andalucía... ...en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y Montes... ...de la Universidad de Córdoba... ...en el campus de Rabanales... ...vamos a conocer de cerca... ...cómo se trabaja en esta nave laboratorio... ...capitaneada por Jesús Gil. Jesús es catedrático agroforestal de la UCO... ...lleva 40 años trabajando en el sector del olivar... ...y desde hace 30, lidera este grupo de investigación... ...que ha sido el encargado... ...de llevar a cabo el convenio Meca-Olivar... ...un convenio de compra pública, precomercial... ...del Ministerio de Economía y Competitividad y la UCO... ...es un proyecto de dos años... ...y de casi cuatro millones de euros financiados... ...por el Ministerio con fondos FEDE... ...al 80% y la UCO, la universidad... ...que ha contado con la financiación... ...de la Interprofesional del Aceite... ...que ha puesto el 20% restante. Este proyecto va a incorporar muchísima innovación... ...incorpora muchísima tecnología... ...va a incorporar todas las TIC... ...vamos a tener un seguimiento de las aceitunas... ...vamos a saber aproximadamente la cosecha por árbol... ...y por zonas de árboles... ...vamos a saber dónde se ha cogido una aceituna... ...y cuándo ha llegado el almazar... ...y estas cosas... ...son cosas que van a salir de los desarrollos de este proyecto". En el laboratorio encontramos el embrión... ...el prototipo de la primera cosechadora integral... ...en olivar tradicional... ...basada en sacudidores Tecopa... ...método alternativo a los vibradores... ...que hasta ahora se ven en el campo. Esta máquina es un sacudidor de follaje... ...es decir, esto es un sistema alternativo... ...a los vibradores... ...esto en vez de aplicar una vibración al tronco... ...para que llegue hasta la rama y derribe la aceituna... ...se aplica directamente en la rama... ...en cítrico se está aplicando... ...pero no se está aplicando en olivar... ...se están aplicando a nivel individual... ...con equipos de estos de dedos, sacudidores... ...todos a nivel global... ...tienen seis tambores con vara... ...y estos seis tambores tienen un movimiento alternativo... ...de un movimiento lineal alternativo... ...de manera que se van cruzando las varas... ...y ese movimiento... ...más unido... ...a que los tambores giran... ...obligados por la rama... ...es lo que provoca impacto sobre la rama... ...y por impacto derriba la aceituna. Otra ventaja es que no dispersa las aceitunas... ...al desprenderlas caen de forma vertical... ...con lo que se facilita la recolección. También se ha tenido en cuenta... ...el olivar intensivo... ...para el que se usan los vibradores de tronco... ...se mantiene el concepto... ...pero se modifica el material... ...con el que se agarran los troncos... ...para evitar el descortezado. Estas son algunas de las innovaciones... ...que salen de la UCO... ...para el convenio Mecaolivar... ...pero hay más... ...la aplicación de fitosanitarios es otra. Los atomizadores son unas máquinas... ...que son muy rápidas... ...pero son unas máquinas que aplican mal... ...que mucho producto no llega al árbol... ...y se pierde mucho producto... ...entonces se intenta hacer sistemas alternativos... ...que pues con... ...no sólo con un ventilador sino con varios... ...y además aproximándolo al sistema de aplicación... ...podemos reducir fuertemente... ...todo lo que es la deriva en el olivar. Más eficacia, menos coste... ...y también menos contaminación de químicos en los suelos... ...eso en cuanto a la aplicación aérea... ...pero también se ha tenido en cuenta... ...la aplicación de herbicidas sobre el suelo... ...este prototipo funciona con un detector de fotosíntesis... ...sólo aplicará el producto sobre la planta verde... ...lo que supone un ahorro reduciendo los costes de cultivo... ...tampoco se olvida... ...la mejora de la calidad medioambiental en el olivar. Nuevas desbrozadoras que son máquinas para... ...cortar las cubiertas vegetales... ...el olivar para proteger la oración... ...debe estar con cubiertas vegetales... ...y esas cubiertas vegetales... ...para que protejan de la erosión... ...cuando se ciegan más o menos... ...bueno en esta fecha no... ...se llega normalmente en primavera... ...en el mes de marzo o abril... ...depende... ...pues deben de persistir durante el verano... ...porque los restos de esas cosechas... ...son los que protegen de las lluvias del otoño... ...hasta que vuelva a aportar la nueva cubierta. ...en total 11 prototipos... ...comerciales, porque esto es un proyecto pre-comercial... ...ellos ya pueden hacer a partir de uno de enero... ...equipos que lo dan y lo dirán si ya quisieran equipos comerciales... ...y ya los comercializarán como el que de otra máquina. La UCO es un buen ejemplo de la transferencia de conocimiento... ...de la universidad a la empresa. Nosotros siempre hemos hecho una administración muy aplicada... ...lo que estamos haciendo es una necesidad del sector... ...de hecho, no hemos hecho lo que nosotros hemos querido... ...ellos han dicho, no, esto sí me interesa, esto no me interesa. La Universidad de Córdoba ha sido distinguida... ...con el Premio Nacional de Innovación 2015... ...por dos proyectos punteros... ...uno en Biomedicina y este de Mecaolivar. Es importante que también apoyemos no solo la agricultura... ...sino el sector de maquinaria y agricultura... ...que es muy importante... ...hay más de 100 pequeñas fábricas de maquinaria y agricultura en Andalucía... ...y además están todas en los pueblos prácticamente. La agricultura y la agroindustria... ...el sector primario en Andalucía es el 6 o el 8 por ciento... ...eso es la producción agraria pura... ...pero lo que es la agricultura en sentido amplio... ...con la agroindustria y todas esas cosas... ...eso es el primer sector de riqueza y de empleo de Andalucía... ...y de España... ...Andalucía si tuviera la industria agraria que tiene Cataluña... Cataluña tiene tres veces menos producción agraria que Andalucía... ...pero tiene tres veces más industria agraria que Andalucía... ...si fuéramos capaces, no digo de eso, pero... ...acercarnos que haríamos... ...más de 100.000 puestos de trabajo en el campo... ...y eso indirecto, más lo indirecto... ...con lo cual todo ese problema histórico que tenemos en Andalucía... ...de jornaleros sin trabajo... ...y hay que dar penada en el olivar y todas esas cosas... ...se acabaría si hubieramos sido capaces realmente... ...de apostar por eso que no se ha apostado. Gracias. 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 Gracias.